¿Cómo? Y yo sé que no dirán que no, no dirás que no, que no dirás, no dirás que no. Seré tu amante bandido, bandido, corazón, corazón mal herido, seré tu amante cautivo, cautivo, seré. Según viva de adorar lo enemigo, huracán duro episodes, perder en un momento contigo, contigo, contigo siempre seré, tu héroe de amor. Caudido serea, ser tu héroe Caudido serea, ser tu héroe